Muy sufrido el día de hoy. Bueno, ha sido un partido espectacular. Esto es la gloria atlética. Nunca hemos reclinado la rodilla, hemos peleado hasta el final y hemos salido victoriosos de esta eliminatoria. Pues esto es espíritu atlético. Dios, qué grande. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de la noche? Cuando el Inter ha metido el gol. Ha sido un momento duro, pero nos hemos sobrepuesto. Hemos conseguido remontar, hemos empatado, hemos olido la sangre y cuando hemos hilió la sangre hemos ido por ello, nos hemos tirado la yugular y ahí estamos en cuartos de final. Este año la Champions es atlética. ¿A quién queremos en cuartos de final? Igual quién, porque vamos hasta el final y vamos a ganar. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.